¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito estilista. En esta ocasión estamos celebrando ya los 68 episodios y digo, contando el tiempo que tenemos mid-season, pues ya estamos con ustedes celebrando un año y medio un año y medio de podcast me parece excelente han pasado muchas cosas, hemos evolucionado todo. Yo he evolucionado mucho en el conocimiento que tengo dentro del giro espero que ustedes también se estén llevando una, dos o tres o más cositas a casa y le estén poniendo en práctica junto con todos nuestros invitados que han pasado por esta cabina y pues hablando de invitados, de íconos, pues cada vez nos visitan desde más lejos lo cual de verdad me pone muy muy feliz en esta ocasión digo, seguramente las personas que nos están viendo en YouTube, por ahí el algoritmo ya debe haber hecho de las suyas si estaban viendo su canal a lo mejor ya aparecimos por ahí si nos ven por ahí de Instagram seguramente ya están viendo pero bueno, el punto es que las personas que nos están viendo ya saben con quién estoy vamos a darle una calurosa bienvenida a Edu Consuelo. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien muchas gracias por la invitación estoy sumamente feliz, contento y la verdad es que estar en este podcast para mí significa mucho porque ya te decía fuera del aire que esta es una revista que yo llevo muchos años consultándola y teniéndola al servicio de mis clientas entonces estoy muy feliz les agradezco muchísimo nosotros somos los que estamos agradecidos de verdad cuando un invitado viene de tan lejos nos pone muy felices o sea, porque si a veces personas que viven aquí o en la periferia de la ciudad se les agradece por el tráfico una, dos horas digo, que nos visiten desde Querétaro digo, ¿cómo no? de verdad vamos a estar demasiado felices por tu visita y pues bueno Edu digo, aparte del agradecimiento que tengo que hacer de que nos tengas como referente desde hace muchos años pues también creo que tú ya estás dentro del nuevo módulo ¿no? de los referentes que ya son los referentes digitales y vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria dentro de redes sociales y con tu canal que insisto seguramente el algoritmo ya por ahí nos arrojó uno que otro podcast escucha de tu canal para acá o viceversa espero que así sea y pues bueno hay que empezar por el principio ¿no? como se dice para todos los podcasts escuchas fuera de México ¿quién es Edu Consuegra? bueno Edu Consuegra es ahora colorista internacional gracias a que la vida me ha llevado a enfocarme en esta rama de la peluquería esta rama de la belleza yo soy originario de un pueblo muy chiquito que está al sur del Estado de México que se llama Ixtapan de la Sal en el Estado de México cuando yo estaba allá pues no había como gran cosa que hacer al final es un pueblo entonces cuando entré a la prepa que sería el bachillerato la educación media decidí migrar a la Ciudad de México y aquí conocí la escuela de Antonio Belver Dios Clodan Belver ahí fue donde comenzó todo y bueno yo siempre supe que yo tenía que hacer algo que tuviera que ver con esta artesanía en las manos algo que fuera de crear siempre me gustó siempre estuve en cursos de artes plásticas manualidades incluso llegué a pintar cerámica muchas cosas que me llevaron al final a estar en este punto entonces mi carrera inició con Antonio Belver la verdad es que le tengo mucho agradecimiento porque él me dio tablas que me han servido hasta el día de hoy ok y digo de ahí creo que también tienes por ahí otra escuela que ya hemos hablado también que la gente conoce este método que algunos le tienen miedo al método que es el método pivot point bueno es que la verdad es que es un método muy exigente o sea mucha gente cuando me ve me platica o cuando ve mis trabajos por ejemplo y les digo es que yo reprobé dos veces el examen de color en pivot point me dicen pero es que como y yo pues es que si es una escuela que es muy exigente es un método que es muy preciso y si efectivamente soy también de la corriente pivot point estudié en Madrid estuve dos años allá en una escuela que se llama Luis Itachi que también tienen una cadena de salones que posteriormente estuve trabajando un tiempo con ellos y pues bueno ahí fue donde terminé de formarme donde reafirmé todo lo que me gustaba y eliminé lo que no era para mí excelente un proceso de construcción como siempre le hemos venido diciendo en el podcast que lo importante es aprender desaprender y volver a aprender es un proceso constante y que bueno que tocas el tema del color que es pues con la premisa que llegaste este título tan maravilloso que a mí me encantó que es la magia del color ¿no? entonces ¿cómo llega el color la magia del color a la vida de Edu? bueno la magia del color llega a mí porque reprobé el examen de color básicamente fue eso porque yo decía es que ¿cómo puede ser que en México yo ya estoy haciendo clientas ya estoy decolorando cabellos y llego aquí estudio y no paso el examen entonces me aferré y me aferré y me aferré y lo volví a hacer y lo volví a reprobar y entonces me aferré más y me metí a un curso de ellos tienen también como cursos cápsula donde te pueden nivelar entonces me metí a este curso volví a hacer el examen y por fin lo pasé y descubrí que el color es la magia que hay en la peluquería el corte me gusta pero el color me apasiona ¿sabes? es como el accesorio que las mujeres llevan siempre porque déjame decirte que yo me especializo en el cabello de las mujeres en mi salón no atendemos caballeros entonces es un accesorio que llevan y tú les cambias la personalidad la perspectiva que tiene el mundo de estas clientas a través del color de su cabello entonces yo descubro el poder que tienes en tus manos cuando eres colorista y me encanta me encanta porque un buen colorista le puede hacer el día a las clientas que se levanten se vean en el espejo y digan que bárbaro este Edu me dejó pero como una pinche diosa o que se levanten en la mañana y si es un mal colorista y que te digan no que te manden o sea que te mienten tu madre porque las dejaste con el pelo quemado o el fleco así achicharrado entonces yo descubrí ese poder que tienes sobre la vida de las personas y como todo lo que haces bien se vuelve a ti de esa manera yo soy muy creyente de la energía entonces si tú le haces un buen color a alguien y esta persona te manda bendiciones cada que se levanta pues todo te va llegando todo te va llegando y la verdad es que eso me encanta si y digo hay una pregunta que te quise hacer ¿hay alguna razón en específica ya sea estrategia de marketing algo así por la cual hayas decidido especializarte en el cabello de la mujer? bueno no exactamente sino que yo siempre en mis cursos a las personas que van siempre les digo encuentren el diferenciador que te haga especial en tu zona en tu ciudad en tu país al nivel que tú lo quieras escalar y por ejemplo en mi salón trabajamos a puerta cerrada entonces la gente que pasa por ahí pues tendría que tocar la puerta si quiere algún tipo de información y esto es un diferenciador que a mí me gustó porque en Querétaro no se estila y después enfocarnos en solo las mujeres aunque es un poco exclusivo no es tan inclusivo ¿verdad? como ahora todo tiene que ser inclusivo pero bueno lo que me ayuda a mí es que de repente ellas llegan y nosotros les ponemos una bata entonces a veces ellas se quitan la ropa se van al vestidor se ponen en el kimono y salen así pero pues es un kimono cruzado que probablemente les llega hasta acá el escote si traen falda a veces los hombres pues por naturaleza somos más morbosos ¿no? entonces ellas están acostadas en el abacabezas y de repente pues el señor ya le está viendo por ahí por el espejo y ellas se sienten incómodas entonces realmente es únicamente por atención a cliente es por el servicio porque ellas se sientan muy cómodas muy confortables y que tengan como esa parte de decir bueno yo voy a ir como yo quiera porque no hay quien me vea no hay quien me juzgue ¿no? están a puerta cerrada no es un salón de plaza que todo el mundo pasa y las ve porque también hay salones donde tú pasas y la clienta está así con el pelo así parado con el retoque de crecimiento y así viendo hacia la ventana porque a mucha gente le gusta que vean que están trabajando a mí no me gusta a mí me gusta como que todo sea más privado y que ellas llegan y se sientan en confianza es únicamente por eso que decidimos no trabajar con caballeros no pero me parece de verdad excelente y digo yo lo he dicho aquí muchas veces en los episodios hay que buscar justamente la plusvalía porque creo no sé a diferencia de lo que tú pienses Edu pero creo que ya el nivel al cual se puede acceder mediante estudios académicos mediante técnicas y eso creo que ya está muy estandarizado o sea ya realmente la gente tiene que buscar otros medios por los cuales realmente como tú decías diferenciarse sobresalir en este caso me parece excelente que hayas creado un ecosistema como tú dices como muy privado donde desde el hecho de imponer una bata ya es como algo muy cómodo casi casi una experiencia como de spa entonces me imagino que tus clientas han de estar fascinadas con eso y evidentemente como tú dices el hecho de que te hagas un poco más exclusivo gusta o sea realmente repercute mucho en la clienta que busca eso o sea la cliente que busca una experiencia exclusiva pues evidentemente va a pagar por este tipo de trato de verdad te felicito por crear tan buena metodología tan buen ecosistema y dentro de todo esto digo el tema central es la magia del color entonces ¿cómo es que aprendiste? así como tal vez en tus primeros en tus primeros salones tal vez no tenías tan bien enfocado esto de voy a hacer que mi salón sea puerta cerrada me imagino que lo mismo pasó con el color ¿no? ¿cómo fuiste desarrollando esta técnica que actualmente aplicas con tus clientas que me imagino que ha de ser muy Edu? bueno sí la verdad es que sí trato de personalizar todo de acuerdo a lo que a mí me gustaría recibir o sea como en el trato en la experiencia en todo lo que a mí me gustaría percibir cuando voy a un lugar y sí evidentemente yo al principio fui todólogo como todos los estilistas en México todos empezamos haciendo de todo yo tengo formación en maquillaje en peinado en uñas manicure pedicure color corte yo hice de todo también cuando estás trabajando en un salón no puedes llegar y decir por ejemplo en México específicamente en Estados Unidos sí puedes llegar y decir soy colorista y me contratan como colorista pero en México tú llegas a un salón y te dicen bueno pues ya te toca hacerle los pies a la doña pues ni modo te chutas el callo y no pues ahora si te toca hacer color pues te emocionas y te gusta el color pero así fue que yo empecé como todos haciendo todo lo que engloba la peluquería y después de la educación que recibí en España al volver empecé a perfilar más a las clientas por ejemplo yo decía bueno esta clienta ya trae el cabello demasiado maltratado yo creo que no es una opción tener este trabajo que es el doble de trabajo pero no le puedo cobrar el doble pero si le daño más el cabello de lo que trae entonces ella va a decir que yo se lo maltrate que yo se lo quemé entonces las fui perfilando y poco a poco me fui haciendo hacia el lado del color porque es el lado donde hay más área de oportunidad en México hay muy pocos buenos coloristas hay muy poca gente que se especializa en el color incluso gente que tiene una trayectoria de muchos años en las peluquerías sigue quemando el cabello sigue siendo irresponsable porque eso es lo que es ser irresponsable cuando tú no le dices a las clientas lo que va a pasar si tú haces ese proceso químico tan fuerte porque al final un decolorante y un peroxido juntos es una bomba y si no lo manejas con responsabilidad pues le puedes dañar el cabello y hay daños que son irreversibles entonces me empecé a enfocar me empecé a ir a cursos empecé a tomar cursos incluso de estructura capilar y qué es lo que pasaba químicamente en el cabello cuando lo estábamos decolorando y todo eso y así fue como me fui hacia el color descubrí que tenemos ese nicho de gente que necesita hacerse buen color que quiere buen color que quiere que tú le digas oye no, esto no te va bien porque tu tono de piel es tal entonces mejor vamos hacia este lado oye, esto no resalta tus ojos pero esto sí oye, este no es práctico y tú necesitas algo práctico porque tienes 100 hijos ¿no? pero quiere color entonces es un nicho muy pequeño o sea, porque acuérdate entre más te especializas tu nicho se va haciendo más pequeño pero al no haber quien cubra ese nicho pues tienes todas las clientas para ti entonces por el lado de lo que me gusta y de lo que me deja el color entonces ahí descubro la magia del color y de todo lo que puedo hacer por mis clientas y todo lo que el dinero de mis clientas pueda hacer por mí porque al final lo que hacemos lo hacemos porque es nuestro medio de supervivencia claramente y digo dentro de de este speech que me dejaste ver pues veo que eres una persona muy apasionada por esto o sea, realmente sí veo que vives vives el color realmente y eso me deja con una duda en mente muy grande yo ayer o antier estaba viendo tu tu cuenta de Instagram y vi que pusiste un post y vi que en la descripción del post pusiste santo y seña de cómo hiciste ese ese tono digo yo no soy colimetista entonces no sé qué tantos pasos yo lo veo veo números y digo seguramente eso es el color yo no lo sé interpretar pero entiendo que es como llegaste al color entonces si tú tienes como muy en mente que lo que te apasiona es el color tienes ya muy bien definido que es un nicho un área de oportunidad ¿por qué también tienes esta pasión por enseñar y compartir el método? porque yo estuve en un punto crítico en mi carrera cuando viví aquí en Ciudad de México antes de tener mi primer salón pasé por un periodo muy fuerte en el que no encontraba quien me ayudara o sea o como que no encontraba un un mentor alguien que me dijera oye pues hazle por aquí o pícale allá o no sé qué tuve una crisis muy fuerte económica y comencé vendiendo extensiones en los mercados sobre ruedas en los tianguis entonces yo ponía que la mechita roja y que la hacer la trencita y no sé qué porque era lo único que encontré para sobrevivir en ese tiempo entonces ¿qué fue lo que yo hubiera querido en ese tiempo? que alguien me dijera cómo y por dónde entonces yo así empecé como a enseñar a las clientas principalmente el canal comenzó haciendo mini tutoriales así de cómo te haces las ondas cómo te haces una cola de caballo y así pero de repente nos empezaron a seguir estilistas y me decían oye y ese color que tiene la modelo qué tono le pusieron oye y cómo le hicieron esto y entonces descubrimos porque somos un equipo no soy solo yo descubrimos que había ese otro nicho de los estilistas que les gusta seguirse preparando pero que a veces viven en lugares tan remotos o que a veces los recursos no nos dan y a mí me encanta dar por lo mismo que yo te decía creo en la energía y lo que das se devuelve entonces yo dije bueno si vamos a hacer tutoriales vamos a hacer tutoriales o sea nada de que ay me guardo la formulita o ya no les enseñé cómo hice el cardado o todo eso dije si vamos a enseñar vamos a hacerlo bien entonces por eso los posts que pongo en instagram en mis instastories siempre vienen con el matiz ya si quieres ver la técnica de cómo se hace pues vas al canal buscas el efecto y así entonces me encanta más que enseñar me encanta lo que regresa de lo que tú le das a la gente o sea yo me levanto en la mañana y tengo 60 notificaciones de facebook 150 notificaciones de instagram y todos son mensajes que te agradecen que te mandan bendiciones que te ponen corazones que te mandan audios diciéndote que ayer salvaron a la clienta gracias a tu tutorial ¿no? todas estas cosas eso es lo que realmente me gusta porque soy muy desesperado realmente enseñar por ejemplo cuando doy seminarios trato de que los seminarios no sean tan grandes porque a mí me gusta que el ritmo sea muy rápido yo trato de que en un seminario aprendas mucho entonces cuando vamos demasiado lento me desespero entonces realmente la pasión pasión no es tanto la enseñanza el color sí sí y después la retribución ¿no? el canal me ha dado muchísimas cosas me ha llevado a lugares donde yo jamás imaginé estar por ejemplo en una plataforma principal de la expo de Occidente que es de las más grandes ahora te voy a dar una primicia voy a estar en la plataforma principal de EBS para Cocoro voy a hacer una exposición voy a presentar color que es lo que yo sé hacer y pues bueno así ha sido todo no y seguramente vamos a estar ahí cubriendo el evento estoy súper seguro que nos vas a ver desde arriba y pues ya ya saben si ya tienen esa primicia pues esperen digo si no son de la Ciudad de México pues hay que ahorrarle para venir acá y poder ver el trabajo de Edu mencionaste dos cosas muy importantes yo creo que aquí quiero hacer como una pequeña pausa digo la gente ya lo sabe el podcast escucha lo sabe este tipo de pláticas me gusta verlas como una manera de polarización en el sentido de que yo sé que en el giro de la belleza existe de todo tenemos y el podcast escucha puede ser dueño de salón puede ser colaborador de salón puede ser una persona que apenas tiene como el gusanito de querer estudiar belleza puede ser un estudiante de belleza entonces me gusta esto porque evidentemente tenemos al experto o la experta dependiendo del invitado y tenemos a la persona yo soy administrador de la comunicación entonces yo soy como el portavoz de todos los que no sabemos nada de belleza digo ya tengo un año y medio de tener como el conocimiento y el peritaje de todas las personas que vienen pero evidentemente yo no soy ningún experto y me gusta no ser experto porque puedo preguntar ese tipo de cosas mencionaste técnicas y efectos de color ¿cuál es la diferencia Edu? ¿cuántas diferentes técnicas y diferentes efectos existen y para qué nos sirven? bueno mira un efecto de color básicamente es darle dimensión al cabello puede ser que hagas un mechón en el frente puede ser que hagas mechas en todo el pelo puede ser que hagas un balayage lo que sea que le dé dimensión al cabello y que lo cambies de tono ya es un efecto de color puede o no haber decoloración los efectos de color son lo que haces con la decoloración con las técnicas de decoloración un balayage un flamboyage un foliage mechas tradicionales mechas faraón puntas de sol lo que tú quieras es un efecto de color entonces todo esto que le da movimiento y luz al cabello es un efecto de color todo tiene una técnica yo lo manejo por ejemplo como recursos en mi seminario siempre manejo a ver vamos a hacer un efecto de color qué recursos necesitamos y no son precisamente la brocha el bowl y el tinte sino qué vamos a usar baby lights que son mechas muy chiquititas mechas tradicionales macro lights que son mechas muy grandes cardado barrido todas estas herramientas que tenemos para crear algo en conjunto ¿sabes? por ejemplo si yo digo vamos a hacer un balayage con contorno con un contorno muy marcado vamos a utilizar como recursos las macro lights los barridos y nada más ponle entonces ¿cómo los vamos a ordenar? ¿cómo ordenamos nuestros recursos? vamos a poner puros barridos en todo el contorno que es todo todo alrededor de nuestra cara y todo alrededor de nuestra nuca y vamos a usar carda media la carda es el crepado vamos a usar carda media y después para el interior que es todo el restante de la cabeza vamos a utilizar nuestras macro lights con carda profunda sale entonces estamos armando un efecto de color con recursos y así es como vamos creando todo por eso también me gusta porque todo es crear todo todo lo puedes personalizar he visto salones por ejemplo donde tú ves a las clientas de espaldas y no sabes cuál es cuál porque utilizan la misma técnica entonces a mí me gusta que cada una tenga su propia personalidad y en el salón nosotros nos dedicamos a crear tonos nosotros no aplicamos los tonos que vienen en la gama a lo mejor tomamos uno y le agregamos un poquito de pigmento rojo si tú quieres para darle un poquito de cambio y que no se vea igual que el resto nosotros nos enfocamos mucho en formular y en crear efectos especiales para las clientas tenemos pocos recursos te decía son los tres tipos de mechas los barridos y los velos que son los que nos dan sombra o los que nos dan contraste que se quedan naturales u oscuros con esos cinco recursos podemos crear una infinidad de efectos de color entonces si tú los personalizas les pones algún sello por ejemplo a mí me gusta hacer los contornos muy marcados entonces cuando tú ves fotografías de distintos artistas te das cuenta cuál es el mío porque los vas como firmando haz de cuenta pero al mismo tiempo vas personalizando porque sabes que unas macro lights te van a dar mayor iluminación que unas baby lights entonces dices bueno quiero iluminación aquí enfrente pues le pongo macros entonces así es como creo que me salí del tema no 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 para nada pero así es como vamos creando nuestros efectos de color y como vamos personalizando también el servicio sí no y la verdad es que creo que esta manera de verlo es bastante interesante porque simplifica mucho a veces esto de la enseñanza o sea creo que es más fácil es más fácil verlo como tengo cinco materias primas y de eso puedo crear cuanta cosa me dé mi imaginación que salió un nuevo estilo una nueva moda tengo que aprenderlo desde cero entonces creo que es más sencillo lo puedo entender así saber bien tus bases y de ahí realmente crear o poder pues incluso si ves algo en la revista poder decir ah esto trae esto y lo puedes diseccionar y ya sabes creerlo justo eso tengo un seminario online que se llama seminario crea tu propia técnica y es donde les enseño todo esto y el objetivo de este seminario es que ellos puedan crear sus propios efectos de color o que puedan desglosar el efecto que le lleva la clienta en el teléfono oye quiero esto y entonces tú dices ah pues mira tiene macro lights y como que en base tiene esto yo creo que cardaron así y así y lo puedes descifrar y hacer algo muy parecido entonces eso es lo que más problemas tenemos los estilistas en el salón que a veces la clienta te dice quiero eso y no o sea le haces algo que ni se parece ni poquito ni el estilo siquiera lograste y es porque no tenemos esas bases hay mucha gente que aprende empírico no digo que esté mal solo digo que les va a costar mucho más trabajo claramente no y que bueno que tocas el tema del aprendizaje desde el punto de vista editorial nos hemos topado muchas veces con que la gente realmente llega buscándose nosotros el famoso paso a paso y nos busca así de cuáles tienen paso a paso yo quiero ver el paso a paso y justamente es la manera en la que aprenden paso uno paso dos paso tres tú como educador Edu y viendo que eres una persona que le gusta el como tú decías el personalizar las cosas el que tienes un sello ¿no? ¿cómo logras enseñar sin que la gente realmente pues al final digo de cuentas si tú enseñas a hacer un balayage y dices que los contornos te gusta marcarlos más así lo vas a enseñar y al final de cuentas vas a tener a n cantidad de estudiantes que lo van a aprender así y lo van a replicar ¿cómo lidias con eso de no estar enseñando mucho no estar enseñando lo esencial ¿cómo lidias con eso? Nosotros bueno todas las personas tenemos distintas experiencias de vida entonces tú no ves el mundo de la misma forma en la que lo veo yo mucha gente me dice oye pero es que si enseñas todo ¿tú con qué te quedas? o sea si tú le enseñas al que está a la vuelta de ti exactamente cómo haces el balayage ¿qué pasa? nunca debes tener miedo o sea cada quien tenemos distintas experiencias de vida todos vemos el mundo de distinta forma y aunque tú yo se los enseñe tratando de que lo hagan idéntico a mí nunca lo van a hacer idéntico a mí porque ellos tienen otro ojo un ojo estético distinto entonces ellos al final van a ir eligiendo lo que sí y lo que no y a la larga se va a personalizar o sea él o ella al final van a tomar lo que les sirva como a ellos les gusta y lo que no lo van a ir desechando sin que se den cuenta entonces al final no van a hacer el mismo trabajo que tú puede ser que al inicio porque lo tienen muy fresco y les encantó y así pero poco a poco se va a ir moldeando a su forma la competencia es súper sana porque es la forma en la que tú estás constantemente saliendo de tu zona de confort entonces si tú tienes competencia cada vez vas tratando de mejorarte más la competencia principal debe ser tú pero a veces nos perdemos de vista nosotros mismos y es más fácil ver hacia afuera entonces si tú ves que el vecino ya está haciendo la nueva tendencia del balayash con aire y tú todavía no pues entonces te hace pensar que necesitas un curso de eso entonces vas avanzando pero nunca debes tener miedo de la competencia mucha gente también me dice oye pero es que tú los contratas y luego vienen aprenden y luego se van ese es el ciclo de vida todos tenemos derecho de crecer todos tenemos derecho de avanzar y tú siempre debes tratar de que la gente que entra a tu vida salga mejor de como entro entonces la gente viene trabaja conmigo yo recibí de ella o de él lo que tenía que recibir que fue su trabajo su mano de obra su persona su energía y entonces después se van y yo siempre trato de que poder ayudarlas ¿sabes? o sea como ¿qué necesitas? ¿qué necesitas para que puedas avanzar? porque es muy difícil comenzar un negocio cuando has estado trabajando con alguien y tienes una referencia entonces por ejemplo en el salón nosotros tenemos alrededor de 12 efectos de color al día entonces si alguien se va lo más lógico es que espere tener 12 efectos de color al día o por lo menos uno y a veces no pasa o sea a veces tenemos dos tres cuatro si nos va bien a la semana cuando estamos comenzando porque no tienes una cartera de clientes fija aunque te la lleves del salón donde estabas trabajando hay mucha gente que va al salón por pertenencia hay mucha gente que va al salón por comodidad hay mucha gente que va al salón por el horario hay mucha gente que va al salón por el prestigio del salón o sea hay muchas cosas por las que la gente va al salón entonces de tus 10 clientas que tenían que siempre se atendían contigo a lo mejor te llevas cuatro esas cuatro no te van a sostener entonces es bueno siempre tratar de apoyar a la gente que ya te apoyó antes porque al final lo más difícil y lo más valioso de una persona es su tiempo entonces ella te está dando su tiempo tú le estás pagando sí pero el dinero tú lo recuperas el tiempo no se recupera entonces para mí es súper valioso el que la gente me regale su tiempo aunque yo le esté pagando dinero ella me está dando su tiempo que para mí es mucho más valioso claro claro y la verdad es que creo que es una filosofía pues me encanta o sea creo que es una filosofía muy armónica no me sorprende que te hayan pasado tantas cosas buenas porque como tú dices creo que das mucho y por ende recibes mucho ¿no Edu? y digo dejando el tema del aprendizaje y de la enseñanza un tanto de lado quiero ir con otro tema que ya es el de la moda tocaste un tema muy interesante las nuevas tendencias por ejemplo esto es del balayash con aire nunca la había escuchado me imagino que es algo nuevo tal vez yo estoy muy desactualizado ya tiene años ¿no? pero evidentemente creo que hablar de la moda y hablar del color van junto con pegado ¿no? y evidentemente acabamos de tener hace poco a Ana Fusoni y este y hablaba sobre ella sobre la moda textil y evidentemente no se deja de lado igual lo de los colores y la gente sabe que viene un año nuevo y ya se espera el color del año ¿no? y va muy pegado ¿cuál o cómo consideras que ha sido la evolución de la moda en el cabello del color del cabello en estos últimos dos años de estancamiento que hemos tenido a lo largo de la pandemia y cuál es el futuro que se deja ver del color en el cabello? bueno es súper importante porque a raíz de la pandemia tuvimos muchos cambios la gente comenzó a buscar cosas un poco más prácticas de menor mantenimiento y a nosotros como estilistas latinoamericanos la verdad es que nos viene bien porque las cletas ahora están volteando hacia los caramelos hacia los cobrizos hacia los dorados tonos que el cabello latino puede dar con mucha más facilidad esto se va a traducir en cabellos mucho más saludables ¿no? y al final la salud es la moda ¿no? porque un cabello que a lo mejor te acuerdas cuando salió por ejemplo el cabello gris ¿no? las rusas las gringas las de países nórdicos pues súper bien porque llegaban al gris en una sola decoloración y el cabello pues seguía teniendo movimiento pero llegaba tu clienta aquí por ejemplo en México onda Pocahontas con el pelo súper oscuro y quería lograr esos tonos y esa movilidad que realmente nunca se iba a lograr porque estamos pasando de una altura cuatro que es un castaño a una altura nueve que es un rubio extra claro o sea el proceso químico obviamente va a causar un daño no es lo mismo pasar de un ocho a un nueve ¿no? entonces esta pandemia nos trajo que las clientas se relajen un chingo ¿no? entonces eso a nosotros nos hace más fácil la vida ¿no? porque un efecto de color lo podemos hacer en tres o cuatro horas y no en siete o ocho horas yo he visto colegas que están en el salón y yo o sea yo paso y los veo a las once de la noche con el salón abierto y yo digo no ¿qué es eso? eso o sea no es sano para ti ni agradable para la clienta no estar saliendo a esas horas del salón entonces la pandemia nos trajo eso que creo que es muy bueno y la moda también va a empezar a ser un poco más confortable un poco menos exigente yo aparte del color también me encanta la moda me encantan los diseñadores me encanta el Met Gala me encanta todo lo que tenga que ver con moda e incluso escucho muchos podcasts de moda que me encantan y todo va en conjunto o sea si el diseñador dijo bueno ahorita la tendencia va a ser onda victoriana como Dolce & Gabbana ¿no? entonces a lo mejor los peinados también vienen con un poquito de ese aire ¿no? un poco más recogidos más suaves más livianos más naturales las texturas entonces todo va de la mano y todos nos podemos apoyar en todos o sea nosotros tenemos que ver qué es lo que nos están proponiendo los que están mucho más arriba que nosotros los que dicen lo que se va a usar los que dictan la moda y en base a eso nosotros podemos ir proponiéndole a la clienta hace rato yo platicaba con Silvia Galván y me decía nosotros tenemos que proponer a las clientas porque cuando tú ya tienes una clienta que es tu clienta de siempre a veces nos estancamos con ella y siempre le estás haciendo lo mismo le haces el retoque de sus mechas ya sabes el color que le gusta ya sabes la base que le gusta pero un día por lo que sea se va a Las Vegas se va a París se va a donde sea y allá se mete un salón es primer mundo le ofrecen el corte que tú le ofreciste hace tres años y se lo hace llega contigo y tú le dices oye yo te lo ofrecí hace tres años ay no pero es que en París y me dijeron y no sé qué y no sé cuándo entonces siempre hay que estarles proponiendo a las clientas y nosotros somos responsables de saber qué es lo que se lleva no puede ser un peluquero no puede ser un colorista no puede ser un estilista y no saber cuál es la moda porque no tiene sentido porque tú estás dentro de ese medio entonces siempre debes estar en constante información las redes sociales ahora nos hacen fácil todo tú entras a Pinterest y sabes que está de moda entras a Instagram y sabes que está de moda yo siempre les digo a los chicos que toman les digo chicos aunque a veces tengo gente de 60 años a los chicos que vienen a tomar los seminarios conmigo abran cuentas aunque no publiquen en Pinterest por ejemplo pero abre tu cuenta ve haciendo tus tableros qué te gusta busca tendencia cabello 2021 si puedes hazlo en inglés porque es un idioma más universal vas a tener muchos mayores resultados en tu búsqueda y entonces ve viendo qué se repite qué se repite lo que más se repite es lo que se está usando y entonces tú puedes si tienes la educación que te decía y puedes desglosar este efecto de color entonces tú vas a saber cómo hacerlo y se lo puedes proponer a tus clientas entonces todo va ligado la moda va ligada siempre y la moda es cíclica entonces a lo mejor ahorita estamos volviendo a los noventas ¿no? pero con un poquito de degradación porque los noventas eran muy 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 cortantes o sea se veía el corte de la mecha y se hacía lo más cercano al crecimiento ¿no? entonces cuando venía el crecimiento de la mecha pues se veía el corte ahora tratamos de que si quieren hacerse un efecto que esté muy marcado o que sea muy definida la mecha que no tenga crecimiento hay técnicas como el falso crecimiento como la carda todo esto que sirve para difuminar y que al final nos va a dar tendencia sin caer en lo anticuado porque estamos relativamente cerca de los noventas relativamente si yo lo voy a decir que oso no pero si o sea si estamos relativamente cerca para que sea como tal vintage entonces tenemos que tomar la moda de los noventas y adaptarla a la tendencia que tenemos ahora claro y digo esto es como el panorama global ¿no? lo que se está dejando ver pero también hace poco tuve de invitada a Ana Calva una estilista de Hidalgo y nos dio mucha curiosidad ver que a ella decía que le estaban llegando muchas clientas piéndole rubios nuevamente ¿no? vi uno de tus posts también no no muy este muy lejanos y también decías que dentro de este año estaban muy de moda los dorados ¿no? ahora yo estoy en CDMX y siento que aquí se estancó mucho la moda como yo tengo como de los colores fríos de los colores fantasía también mucho muchos rosados entonces ¿cuál crees que sea esa diferencia? si notas la diferencia por ejemplo cuando has venido a CDMX ahorita me dijiste que estuviste en Mazatlán en Querétaro si notas ese cambio tan drástico de lugar en lugar en la moda o si alcanza a percibir como una moda estándar no definitivamente México es un país muy grande entonces tenemos influencias de muchas cosas la gente que vive en el norte tiene mucha influencia en Estados Unidos la gente que vive al sureste no tiene influencia de nada o sea realmente hacia Sudamérica no tenemos como tal una influencia de moda Argentina y Brasil pueden ser Brasil tiene los mejores productos para el cabello pero realmente indicadores de moda todo viene como más de Europa y ahorita o sea en este tiempo puede ser que estén empezando a proponer la gente de Brasil hay muchos artistas ahora que están proponiendo y justamente ellos son los que están proponiendo estas morenas iluminadas de lo que te decía hace rato si noto la diferencia hay estados que están un poco más estancados y que todavía te piden las mechas súper blancas bien cenizas en tonalidades frías y ya lugares donde están empezando a pedir cosas un poco más suaves un poco más adecuadas para nuestro tipo de piel para nuestra pigmentación y eso va a ser más como en el centro y en el norte a la gente que le gusta la tendencia entonces más hacia el sur aún la gente todavía pide un poco más esos colores y en general hacia el sur la gente busca más la permacología más que el color obviamente por el clima entonces la gente busca más el control del cabello que la moda como tal entonces creo que es un buen nicho porque seguramente hay gente que le gusta la moda en el sureste y a lo mejor no hay quien esté llenando ese hueco por ejemplo nosotros vamos mucho a Cancún Tulum toda esta zona de Riviera Maya y tengo muchas clientas de allá que me dicen es que por favor ya vente a vivir para acá porque no encuentro con quien ir yo creo que es un nicho que no está siendo explotado porque ya la gente se acostumbró a que todo el mundo quiere solamente los alaseados o las permanentes depende porque ya sabes que en todo el mundo si eres lacio quieres ser rizado si eres rizado quieres ser lacio si eres pelirroja quieres ser rubia y si eres rubia quieres ser morena y bueno gracias a eso existimos los estilistas y bueno si hay notoriedad o sea conforme vas viajando hacia el norte es más tendencia en el centro somos un poco más estables en cuanto a moda somos más recatados un poquito y hacia el sur pues definitivamente son más cabellos más en colores naturales wow y digo la verdad es que estamos hablando de un solo país yo sé que tengo podcast escucha en Costa Rica en Brasil también tenemos sorprendentemente unos podcast escucha y digo es muy interesante ver como todo cambia y a veces pensamos justamente damos por entendido que algo es tal cual por decirlo de esa manera y no obviamente hay muchas vertientes y que bueno que incluso un estilista tan experimentado como tú que ya haya podido viajar y que lo pueda notar digo wow o sea quiere decir que sí somos muy variantes y justamente dentro de esta variabilidad creo que y es algo que seguramente tú lo tienes muy estudiado teniendo las bases por ejemplo de Antonio Belver sobre el visajismo hemos hablado ya del visajismo en otros episodios pero me gustaría saber cómo lo aplicas Edu tienes una metodología ya como hemos dicho que hayas aprendido y quitado algo que no te gustó ya este pre antes de que la clienta pase a hacerse el tratamiento lo has logrado como optimizar ya sabes perfectamente qué le vas a hacer lo dejas a consideración de tu clienta cómo es tu proceso de visajismo jamás lo dejas a la consideración de tu clienta ok ella no es la experta tú eres el experto y ella lo debe de saber y te debe de respetar como tal pero se lo tienes que decir con bases sólidas ok con o sea con conocimiento cómo aplico el visajismo es muy complicado porque a veces lo que te queda no es lo que te gusta y a veces lo que te gusta no es lo que te queda ok entonces antes no sé ochentas noventas se usaba mucho que todo el mundo quería ovalar la cara porque todo el mundo decía el rostro perfecto es ovalado y ahora con las redes sociales con la globalización con esta esta cultura de la información hemos descubierto que la peculiaridad es lo que te hace especial eso que es diferente en ti es lo que es bello porque si no entonces todos seríamos iguales si todos tuviéramos la cara ovalada seríamos como como los ovnis que dibujan en las caricaturas que todos son iguales ¿no? entonces ahora el visajismo desde mi punto de vista ha pasado a ser algo un poco más subjetivo ok si hay que aplicarlo hay que aplicarlo por ejemplo en cuanto a las tonalidades siempre se busca resaltar ciertos rasgos si tienes los ojos color avellana pues hay que resaltarlos porque es un color muy bonito si tienes una piel bronceada pues hay que resaltar esa piel bronceada ¿no? el visajismo es más ahora desde mi punto de vista enfocado en resaltar esos rasgos personales entonces nosotros estamos desarrollando justamente un sistema donde podamos detectar a la clienta digitalmente y entonces el sistema nos va a arrojar tonalidades nos va a arrojar algunos tipos de efectos de color o los los recursos que podemos utilizar para iluminar esta cabellera y que nos dé un referente pero solamente es un referente porque el visajismo también tiene que ver con cómo te sientes tú si tú le haces como te decía algo a una clienta que es lo que le queda pero no es lo que le gusta ella no va a estar a gusto y al final va a terminar cubriéndoselo o va a terminar haciéndose en otro lado porque va a decir bueno aquí me hicieron lo que me dijeron que me quedaba pero yo siento que no me queda porque no me siento a gusto entonces nosotros siempre hacemos una valoración previa al color siempre las recibimos en el salón días antes de que vayan a su cita y platicamos con ella y entonces a ver qué es lo que te gusta a qué te dedicas porque eso es importante porque no le puedo poner un mechón rosa por ejemplo a la gerente de un banco y no porque no esté bien sino porque socialmente no va a ser tan respetado porque ya sabes que en empresas grandes tienen más restricciones en cuanto al código de vestimenta al código del cabello y todo eso entonces tenemos que llegar a un punto donde ella tenga por ejemplo si me dice bueno yo tengo tres hijos entonces no tiene mucho tiempo para el mantenimiento pero me dice pero soy empresaria necesita un efecto de color porque necesita esa proyección pero viajo mucho entonces necesita producto que pueda llevar a todos lados entonces platicando con ella vas a llegar al visajismo perfecto que es lo que le queda lo que le gusta y lo que le va bien o sea lo que le va bien en su estilo de vida entonces siempre es importante que platiquemos con nuestras clientas y que las conozcamos un poquito especialmente la primera vez que va con nosotros y de esa forma podemos crear un visajismo personal entonces a lo mejor te dice a mí no me gusta mi frente pues le hacemos un fleco a lo mejor a mí no me gusta no sé mi nariz entonces a lo mejor hacemos un poco de capas que reduzca un poco esta sensación de la jiva de la nariz cosas que tú vas platicando con ella porque las personas no somos cosas porque aparte de lo que hay afuera hay algo adentro hay una personalidad entonces debemos también adecuar ese visajismo a la persona que hay dentro claramente y justamente dentro de esta personalización digo venimos hablando durante ya casi 45 minutos del tema de color Edu y lo venimos hablando de una manera tan natural como si todo mundo trajerá color y yo soy nuevo a esto yo tengo cuatro meses es mi primera incursión con el color me he sentido bastante a gusto me gusta bastante y tú al principio del episodio Edu dijiste una frase que me pareció muy cautivadora que el color lo ves como el mejor accesorio que podría traer alguien pero también sabemos que este accesorio le da todavía 20-21 le da mucho miedo a ciertas personas son muy renuentes es un accesorio que tal vez no se quieren permitir ¿cuál crees que sea como el mejor approach o este acercamiento que puede tener un estilista para convencer a su clientela de hacerse o de intentar realmente un tratamiento de color? bueno el accesorio en sí no es el color es el cabello nosotros lo que vamos a hacer es mejorar ese accesorio ese accesorio que llevan todos los días porque hay gente que gasta 30, 40, 50 100 mil pesos en una bolsa de diseñador y trae el cabello pero como sus patas ¿no? entonces yo no comparto mucho eso porque es algo que lleva puesto siempre la bolsa la cambias pero el cabello no te lo puedes cambiar cada día entonces yo creo que primero tenemos que educar a las clientas a que es una inversión en nosotros que nosotros nos merecemos eso por el simple hecho de ser nosotros nos merecemos lo mejor para traer en el cabello segunda los estilistas deben estar preparados porque a la gente le da miedo hacerse color en el salón porque todo el mundo conoce a alguien que le fregaron el pelo en un salón entonces si tú tienes miedo pues claro que no te vas a hacer nada ahora ¿qué es lo que yo les recomendaría a los estilistas? que se preparen siempre en el canal en mi seminario siempre les digo la preparación la formación es lo más importante en nuestra profesión hay que profesionalizar el estilismo porque mucha gente está acostumbrada de ay no quiere ir a la universidad no quiere ir a la prepa pues que estudie peluquería pero no realmente te tiene que gustar porque es algo que lo tienes que profesionalizar mucho porque es algo muy importante algo que que a veces no le damos la importancia pero el que tú le arruines el cabello a alguien le va a arruinar seis meses el ánimo a esa persona entonces hay que prepararnos para poder ofrecer un servicio de calidad si nosotros ofrecemos un servicio de calidad una personalización adecuada platicamos con nuestras clientas y logramos llegar a un punto donde digan ah pues este güey tiene razón o sea si si es verdad lo que me dice que vamos a empezar con algo muy suave algo que le vaya bien a mi tono de piel algo que no me va a dañar el cabello me suena que me está diciendo la verdad y si cuando lo haces lo ejecutas lo llevas como tú se lo prometiste a la clienta entonces esa clienta no va a tener miedo de recomendarte a otras y esas otras a otras y entonces si nosotros seguimos avanzando de esa manera va a llegar un punto en el que las clientas no van a tener miedo de hacerse color pero si seguimos fregando pelos pues jamás vamos a llegar a ese punto no le puedes decir a la clienta oye anímate a hacerte un efecto de color si la clienta que salió antes llevaba el pelo así entonces creo que está más hacia los estilistas que hacia las clientas porque todas las clientas tienen ganas de hacerse color o sea tú crees que tu prima tu tía tu mamá o tu hermana que ve todas las redes sociales y que todo el tiempo está en contacto con estas imágenes de modelos de artistas de así no tienen ganas de hacerse color claro que tienen ganas de hacerse color pero no saben a dónde ir porque no tienen la confianza porque saben que los estilistas a veces tendemos a no prepararnos especialmente en este giro llegamos a un punto en el que creemos que ya lo sabemos todo y recuerda que cuando crees que lo sabes todo dejaste de avanzar entonces siempre hay que estarnos preparando y decirlo gritarlo gritarlo oye me fui a tal lado y tomé este curso y aprendí esta técnica y te consigues a la chavita más bonita de tu colonia le dices oye ven te voy a hacer el color gratis sé mi modelo y pones en práctica lo que aprendiste en ese curso y subes 100 fotografías de la misma niña en todas tus redes sociales y entonces la clienta que estaba buscando ese efecto dice ay mira aquí lo saben hacer voy a ir ahí pero si no lo publicas pues no pasó sabes así es si no lo publicas no pasó entonces hay que publicar todo hay que aprender también a publicar hay que darnos cuenta que en este momento en el que estamos viviendo la peluquería en todo el mundo es lo que publicas entonces tenemos que aprender a hacer buenas fotografías tenemos que aprender a distinguir cuál es el ángulo perfecto para cierto efecto de color para cierto largo de cabello para ciertas tonalidades tener preparada un área para tomar tus fotos un fondo bonito yo siempre les recomiendo que el color sea neutral que no sobresalga mucho porque he visto fotografías con fondos rojos y entonces ya el rubio ni lo ves porque el fondo es como entonces algo que no sobresalga más que tu trabajo y después a gritarlo a publicarlo entonces yo creo que de esa forma la clienta va a llegar con mucha más seguridad contigo además si tienes una entrevista previa ella se va a sentir súper segura porque ella va a decir ah se tomó el tiempo de platicar conmigo de saber que me gusta de saber que no me gusta qué es lo que estoy buscando y me dijo qué es lo que podemos lograr porque también si prometemos cosas que sabemos porque todos lo sabemos prometemos cosas que no vamos a lograr la clienta pierde la confianza entonces yo creo que esa es la manera ideal en la que podemos atraer más servicios de color a nuestro salón sí y digo qué bueno que lo tocaste Edu porque cuando llegaste yo tenía entendido que eras el especialista del color y eso me gustó porque voy a estar aquí sentado con el especialista del color pero una vez ya platicando también veo que eres especialista en redes sociales y eso me llamó mucho la atención porque la manera en la que te comunicas la manera en que tienes entendimiento de las plataformas digo esto no se grabó esto fue fuera del aire pero la manera en que realmente reconoces que la clientela fiel es la que está en Facebook o sea que realmente Facebook es una plataforma que yo muchas veces le he dicho se tiene que tener como un referente porque es lo que todo mundo usa pero que realmente dentro de la juventud ya es algo que está como tú bien decías está como ya olvidadito o sea ya la gente empieza a ver como esta decadencia de Facebook pero la gente que está en Facebook te la pasa todo el día en Facebook es de por vida de Facebook y bueno sí mira quiero aprovechar el espacio para saludar a todos mis estilistas por el mundo así se llama la comunidad que hemos creado en el canal y siempre les digo Facebook es para vender porque ahí están las clientas realmente las chavitas que están en Instagram tienen que pedirle el dinero a los papás y los papás donde están en Facebook entonces para vender Facebook Instagram como estilista como colorista como peluquero lo puedes usar como un catálogo ahí puedes subir las fotos y lo vas dejando todo muy bonito pero evidentemente vía Instagram es súper complicado vender entonces debemos voltear a ver hacia Facebook como nuestra plataforma de ventas Instagram como nuestra plataforma de contenido de catálogo y a lo mejor pueden incursionar en YouTube haciendo mini tutoriales para sus clientas ¿no? como te decía un maquillaje express de ojos si tú a la clienta le das porque a veces me dicen ay es que como le voy a dar un tutorial a mi clienta después ya no va a venir a maquillarse conmigo ya no va a venir a peinarse conmigo no claro que va a ir contigo porque cuando tenga un evento realmente importante va a decir no yo no me lo voy a hacer voy a ir con el experto que me enseñó a hacerlo ¿no? entonces ella a lo mejor se peina para el desayuno con las amigas o lo que sea y cuando tenga una boda pues va a ir contigo entonces pueden incursionar en todas las redes sociales solamente tienes que saber que es una responsabilidad entre más redes sociales tengas pues más buzones de mensajes tienes más cosas hay que contestar en más lugares hay que subir contenido entonces yo les recomiendo que tengan Facebook e Instagram para una peluquería nada más ya lo demás es extra si te sobra tiempo pero todos sabemos que la peluquería es absorbente a morir no y de verdad es que te aplaudo porque se nota que eres un creador de contenido y aparte estilista también fuiste maquillista el dueño de salón o sea wow la verdad es que mis felicitaciones totales y digo ya por último la última preguntita la última dudita que se me queda me interesa mucho el proyecto de estilistas por el mundo también me interesa mucho o me llamó mucho la atención de que no le pusiste algo como canal de Edu Consuegra o sea me gusta mucho que hayas dejado como tu identidad aparte y te hayas presentado como un proyecto realmente que es estilistas por el mundo hay algún motivo lo pensaste así tienes como una proyección a futuro no sé de colaboraciones que hay de estilistas por el mundo bueno principalmente a mí me gusta el término comunidad ok me gustan las comunidades me gusta el apoyo mutuo me gusta el que yo te ayudo tú me ayudas el ganar ganar siempre es súper importante porque todos en el mundo tenemos un lugar y una responsabilidad algo que hacer entonces si el mundo funcionara como un engranaje todo sería súper diferente si todos nos ayudáramos entre todos todos tendríamos mucho éxito todos tendríamos nuestras capacidades al máximo pero a veces estarnos poniendo el pie pues si nos frena ¿no? entonces el tema de comunidad me encanta y es por eso que decidí así incluso mi salón no se llama Edu Consuegra como también hay mucha gente que le gusta lo respeto pero a mí me gusta que la gente vaya al salón no que me vaya a ver a mí a mí me gusta que todos tengamos un espacio importante en el salón que mis estilistas se sientan parte de y no como que trabajan para entonces todo esto es el mismo enfoque ¿no? tratar de generar una comunidad que trabaje en conjunto que sea un equipo y que la ayuda mutua cede y realmente por ejemplo nuestros grupos de Instagram y los grupos que tenemos siempre están subiendo cosas y se van dando retroalimentación y realmente todos tenemos algo que aportar al mundo entonces si tú decides yo decido tomar lo que Paco tiene que dar al mundo pues yo me enriquezco y después decido de esta otra persona y de esta otra persona pero no lo puedes tomar si no sabes que existe si no lo tienes ahí entonces siendo una comunidad podemos lograrlo tengo colaboraciones he tenido algunas entrevistas más que colaboraciones con artistas que me parece que son importantes que tienen una sabiduría y que nos pueden aportar mucho más y también trabajo con muchas marcas por eso también decidí no ponerle mi nombre porque así yo puedo experimentar a mí me gusta experimentar y eso es algo que me ha llevado también a donde estoy que no me da miedo o sea yo voy a un curso y inmediatamente en esa semana lo pongo en práctica en el salón y llego y a los que no les tocó ir al seminario porque a mí también me gusta que mis estilistas reciban mucha educación entonces los voy rotando para los seminarios y a mí me gusta tomar seminarios ahorita antes de irnos te voy a contar a dónde me voy a ir en noviembre de hecho pues yo creo que ya empieza a ser momento de ya despedirnos Edu yo de verdad te agradezco mucho en nombre de alto penado solicito estilista porque hayas venido desde tan lejos de verdad me pareció una plática maravillosa me dejaste ver mucho de la persona que es Edu con suegra y de la filosofía que tienes veo que el color te apasiona mucho veo que en lo que estás te apasiona mucho estás súper joven y ya lograste muchísimas cosas entonces quiere decir que nada más vas a lograr todavía más entonces pues muchísimas gracias por estar aquí y ya estos últimos minutos de verdad lo que quieras decirle a los podcast escucha para todos los estilistas por el mundo que también se hayan pasado a dar una vuelta por aquí de verdad muchísimas gracias y pues nada yo muchísimas gracias y pues el micrófono es todo tuyo para darles los anuncios parroquiales que quieras este es tu espacio bueno muchas gracias bueno nada más les quería contar que me voy a ir a tomar un curso a Turquía me voy a tomar a Turquía con Monir que ahorita es una institución en la peluquería es de los estilistas más importantes a nivel mundial estoy muy emocionado y no podía dejar pasar este espacio sin contarles y pues nada agradecer a toda la gente que se tomó el tiempo de vernos de escucharnos porque como les decía hace rato el tiempo es súper valioso y está súper bien que lo utilicen en aprender en enriquecerse en profesionalizarse y pues muchas gracias Alto Peinado por la invitación de verdad estoy súper contento súper agradecido que me hayan tomado en cuenta para este espacio tan importante cuando quieras realmente Edu este es tu espacio las veces que quieras venir aquí te vamos a ver si quieres venir después de Turquía aquí vamos a estar te vamos a ver en tu plataforma en el EBS EBS ¿tienes ya las fechas? ¿ya se pueden decir las fechas? no sé sí ya están las fechas ¿qué fecha es? bueno ya digo la gente podrá saber va a estar en el EBS chequen sus redes sociales exacto chequen sus redes sociales chequen por favor todas las redes sociales de Edu por favor vayan terminando este episodio al canal de Edu y suscríbanse a Estilistas por el Mundo suscríbanse obviamente a Alto Peinado muchísimas gracias nuevamente gracias a ustedes y muchísimas gracias a ustedes podcast escuches a todas las personas que sintonizaron este episodio muchísimas gracias también a nuestro patrocinador Babilis Pro recuerden que la belleza la hacen ustedes muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana yo fui Paco Martínez estuvo conmigo Edu Consuegra nos vemos hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por Alto Peinado